prorrogar el proceso más allá del treinta y uno de octubre. Lo estamos haciendo tanto con la licenciada Anabella Morfín como con el licenciado Renzo Rosal. Y precisamente para él va la siguiente pregunta. En una entrevista veinte minutos atrás con el diputado Mario Teracena, él mencionaba que nunca había visto a Estados Unidos tan involucrado y tan informado de lo que estaba ocurriendo en Guatemala. ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto de ello, especialmente después de la visita del subsecretario Brian Nichols la semana pasada, señor Rosal? Bueno, creo que fue una visita importante porque a partir de la misma creo que se han derivado varias acciones, digamos. Es decir, no se quedó solamente en una visita y de trasladar algunos mensajes de carácter estrictamente diplomáticos, sino que creo que hay un rol importante de operación política. ¿A qué me refiero? Creo que es importante que después de la visita del señor Nichols, por un lado las organizaciones sociales que han realizado movilizaciones y bloqueos, cambiaron de, digamos, de táctica en el sentido que ahora continúan, por supuesto, en ese cometido, pero se ha dejado atrás el tema de los bloqueos, que se había convertido evidentemente en una, digamos, piedra en el zapato, porque generaba animadversiones de diferentes sectores. Y un segundo acción, una segunda acción, perdón, es el hecho de que se conformó esta mesa de diálogo entre dirigentes de esas organizaciones sociales, también dirigentes, miembros del sector empresarial, y también del gobierno entrante, del señor Bernardo Arevalo a la cabeza un poco de esto. Este es un mecanismo de diálogo que creo que es positivo y necesario. Otra, eso como dos acciones, digamos, como un ejemplo, probablemente hayan otros derivados, pero que son resultado de operación política, donde creo que el señor Nichols se refleja, digamos, los mensajes que él, en representación del gobierno de Estados Unidos, vino a hacer. Es decir, eso evidencia el nivel de preocupación, el nivel de supersensibilidad que esto está teniendo para la administración del gobierno de Estados Unidos, que por un lado no es nuevo, pero que evidentemente en la medida en que esta crisis se ha ido profundizando, se ha ido alargando, y también tiene como capítulos adicionales, pues los niveles de alerta han sido no solo constantes, sino que evidentemente se han incrementado. Licenciada Morfín, ¿puede ahora incurrir en alguna responsabilidad penal quien intente desconocer o no respetar los resultados electorales? Por supuesto, definitivamente que sí, porque ya fueron declarados válidos, se adjudicaron los cargos, y el no reconocerlos estaría restándoles no solo la validez que ya les ha otorgado el Tribunal Supremo Electoral en el ejercicio de sus funciones, sino que acarriaría el incumplimiento de los deberes que corresponde al funcionario que se resista a reconocerlos. Yo creo que en todo caso el Tribunal Supremo Electoral mal haría en este momento en apartarse de la senda por la cual venía orientando todo el proceso electoral porque había recuperado confianza, confianza que no tenía desde el inicio por todas las falencias y situaciones que muchos señalamos en su momento y que en todo caso se habían corregido muchos de los aspectos que permitieron entonces darle el apoyo y lograr avanzar hasta donde se llegó. Sí creo que en todo caso el Tribunal Supremo Electoral lo que tiene que hacer es releer sus funciones y sus obligaciones y cumplir con ellas porque no hacerlo también le va a aparejar responsabilidad por incumplimiento de deberes. Ellos son los responsables de todo el proceso electoral y de todas sus implicaciones. Por consiguiente, también a ellos les correspondería deducir la responsabilidad al funcionario o persona que se resista a no reconocer los resultados que fueron ya validados, oficializados y adjudicados los cargos durante el proceso que estamos desarrollando en este momento. Licenciada Morfín, me llamó la atención en su primera intervención al aire. Usted habló del hecho de que el Ministerio Público todavía tiene actas en su poder y que eso de alguna manera facultaba y le daba más margen al tribunal para prolongar el proceso electoral. ¿Cuál es realmente el meollo de ese asunto? Digamos, ¿cómo afecta todo esto el hecho de que el Ministerio Público y la Fiscalía todavía tengan esas actas? Pues desde mi punto de vista hay una cuestión que debemos tener en cuenta y es que de conformidad con la ley del organismo judicial hay procedimientos que deben aplicarse y regularse por lo que establece la ley del organismo judicial particularmente cuando se realizó la sustracción de actas por el Ministerio Público en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para mí ese acto ese solo acto interrumpió el proceso electoral porque el depósito y protección de ese material electoral la ley y la Constitución se lo otorga única y exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral y además es el único ente que tiene la facultad y la competencia para analizar y para hacer declaraciones con respecto a esta a esta información porque la recogió de las juntas receptoras de votos en su momento habiéndose cumplido todo el proceso eleccionario entonces el haberse hecho la interrupción del proceso con la confiscación o sustracción porque realmente fue un acto violento en el cual se llevaron todo este material electoral eso para mí eso interrumpió el proceso electoral y eso habría dado lugar también no sé si lo hizo o no el tribunal de hacer la denuncia correspondiente aunque fuese el ente que está realizando el acto violento pero tenía que haber planteado una denuncia en el Ministerio Público por la forma y por la sustracción de ese material que no le correspondía llevarlo a ningún otro lugar tenían que haber solicitado una certificación o salvar la información en los medios tecnológicos con los que ahora se cuenta pero jamás sustraer la documentación del tribunal para mí el plazo del proceso electoral se suspendió porque hay una norma en el artículo cincuenta de la ley del organismo judicial que establece que los plazos no corren por legítimo impedimento calificado o notario que haya sobrevenido al juez o a la parte este este evento que es sobrevenido interrumpió el proceso electoral y hasta que no se recoja y se recupere y en todo caso también tenemos la duda de si va a hacer lo mismo que devuelvan lo mismo que se llevaron porque tampoco sabemos si se trastopó esa información todo eso lo tiene que verificar el tribunal supremo electoral y es su responsabilidad entonces no entiendo por qué se precipitaron a dar por concluido el proceso si ellos mismos están incumpliendo con las obligaciones que la constitución y la ley les atribuyen por concluyente sí creo que tienen que considerar estos aspectos para tener la claridad de si deben o no mantener su decisión de datos y del proceso electoral Licenciado Rosal ¿qué puede pasar a partir de este momento con las personas que integraron juntas que formaron parte del proceso electoral? Bueno yo quisiera partir de lo que recién comentó la licenciada Morfín este episodio del 2930 de septiembre nos deja muy claro el tipo de comportamientos que se ha prevalecido pero que con este hecho se fortaleció y que sería en buena medida el proceder entre comillas del Ministerio Público de aquí en adelante aquí me refiero evidentemente la legalidad y lo que puedan plantear todos los marcos jurídicos habidos y por haber poco le importa al Ministerio Público el hecho de haber hecho de haber realizado esta acción absolutamente super cuestionable y legal a finales de septiembre nos indica que ahora estaban esperando de que se diera este proceso este momento de que ya no ya no estamos en marco del proceso electoral formalmente establecido para llevar a cabo por ejemplo acciones de persecución contra miembros de órganos temporales por ejemplo recordemos que hace meses atrás el mismo órgano electoral comenzó y también en días recientes lo ha vuelto a plantear el poder sindicar o el poder incausar a miembros de juntas electorales departamentales municipales y nada nos garantiza que también contra juntas receptoras de votos que pudieran estar implicados entre comillas en lo que en esta narrativa del fraude que aunque a la mayoría de guatemaltecos y a los que estamos hoy por hoy en esta entrevista nos parece absolutamente sacada de la manga sigue teniendo digamos cierto impulso y de como esto ya no se trata de un asunto o de un tema de carácter jurídico sino es político desde ese ámbito lo tenemos que ver es decir ahora se pudiera llevar a cabo si o si porque todo esto estamos hablando también de posibilidades porque son casos que el ministerio público ha mantenido con bastante secretividad de qué casos expedientes estamos hablando pero bajo el supuesto de que no solamente estamos que estamos hablando de el tema de que se pudo haber entre comillas también manipulado resultados electorales y manejado el sistema informático el TREP y también manipulado actas y demás porque ahora están en poder precisamente del ministerio público pudieran llevarse a cabo insisto una suerte ya sea de cacería de brujas selectiva o de cacería de brujas abierta indiscriminada contra los órganos temporales también recordar que el mismo ministerio público también en su momento cuestionaba el tema de los digitadores todo ese personal temporal que no que no que involucrándonos en posibles ilícitos entonces ese tipo de menú de casos por supuesto sacados insisto sin tener fundamento legal pero si dentro de la lógica política que sigue imperando es el tipo de los grandes temores que se tienen ahora con que al abrir como mencionaba anteriormente al abrirse el portón y al no tener esta suerte de blindaje de proceso electoral pues esperaría que a partir del primer noviembre en lo sucesivo se llevaran a cabo de una serie de acciones de esta naturaleza y lo más para mí preocupante es que no tenemos protección alguna porque por ejemplo colocar denuncias ajá colocarlas ante quién ante el propio ministerio público que evidentemente no tiene interés alguno en investigar ningún tipo de denuncia que se presente y el resto del sistema de justicia tampoco está en su mayoría muy alineado con esta con esta lógica entonces estamos como ciudadanos totalmente desprovistos de las mínimas condiciones para poder tener los respaldos que en teoría sí lo indican la ley la propia ley electoral la propia constitución de la república etcétera pero no tenemos posibilidades de ponerlo en marcha cuando el mp y las instituciones que tienen que ver con esto están pues totalmente controladas ahí donde creo yo que tiene el nivel de preocupación esta decisión de no postregar de no perdón de no proseguir con la fecha con el proceso electoral no extenderlo al haberlo suspendido quedamos en un marco de mayor fragilidad como régimen y mayor fragilidad como sociedad y en ese sentido licenciado Rosal ¿cómo ve esta iniciativa de defensores del voto que firman hoy trece organizaciones y que incluso hacen pública una carta abierta a presidentes de juntas receptoras de votos? Bueno me parece que es una acción positiva es una acción en donde se pretende visibilizar y darles toda la luz a la a todo este conjunto de voluntarios importantísimo que son los verdaderos verdaderos digamos defensores y promotores de la democracia en este país y particularmente los grandes los garantes los principales garantes del proceso electoral me parece que visibilizarlo en este contexto me parece que es clave porque al no tener mayor posibilidad del uso de los recursos legales pues lo que nos queda es la utilización de los recursos ciudadanos de estos recursos sociales y de esos recursos también de carácter político me parece esta acción este llamado que están haciendo estas organizaciones me parece por demás fundamental bueno antes de ir a la pausa licenciada Morfín el licenciado Rosalo ha dicho varias cosas que me sirven para formularle esto una pregunta él habló de capítulos adicionales que ha habido muchos en esta en esta elección y también hace apenas par de minutos dijo bueno en este contexto a quien presentarle una denuncia la pregunta surge de ahí precisamente licenciada Morfín ha habido ataques a la democracia mucha gente habla de defender la democracia pero en realidad ¿qué es la democracia sin estado de derecho? ¿no le parece que también por ahí habría que hacer mucho en el país defender eso? definitivamente no hay democracia si los organismos de estado no están con la separación que se concibe como tal no podemos pensar que estamos en una democracia cuando no tenemos justicia cuando los órganos de administración de justicia están totalmente al servicio de quienes están buscando precisamente romper toda nuestra nuestra institucionalidad si es definitivamente comparto la conclusión de Renzo en cuanto a que no podemos hablar de una democracia si no hay órganos judiciales a los cuales se pueda acudir para que resuelva una situación como la que estamos viviendo definitivamente tenemos que concluir que esto no es un problema jurídico realmente es un problema político político que involucró a todos los órganos del estado incluyendo a las a los tribunales y las cortes y ahí es en donde está pues la debilidad en que nos encontramos como ciudadanos porque efectivamente cualquiera que se siente amenazado acude a un ente que está institucionalizado precisamente para darle la protección a este ante los dejámenes o situaciones en las que se sienta por las que se sienta amenazado pero justamente ese ente es el que está causando él particularmente está causando toda esta crisis en la que estamos involucrados sin embargo las cosas tienen que cambiar porque no podemos como ciudadanos doblegarnos y decir ok aquí no pasa nada y entonces no podemos hacer nada tenemos que seguir las formas porque obviamente si no cumplimos con los procedimientos legales ya lo hemos visto en los amparos que se han planteado para defender las posiciones de las personas que se han sentido afectadas han sido muy muy que dijera específicos los tribunales en cuanto a entrar al detalle y a la no protección porque se van con testos y con interpretaciones para no otorgar la protección solicitada sin embargo tenemos que seguir haciendo uso de las formas porque eso nos permite evidenciarlos aún más y también son formas de resistencia porque no podemos simplemente decir no se puede hacer nada y darnos por vencidos tenemos que seguir creyendo en nuestro sistema aunque sabemos que el sistema está corrompido absolutamente y que tenemos que es parte del proceso por el cual tenemos que luchar por el objetivo de que las cosas cambien si no estaremos unidos en el fango durante quien sabe cuántos años más es decir luchar por el sistema desde el sistema y tratando de hacer prevalecer que el sistema responda de alguna manera que responda y que lo cambiemos porque evidentemente este sistema ya está colapsado ya no nos responde no sirve para los efectos con los cuales los constituyentes en su día lo se inspiraron pero vimos que ya tronaron ya no funciona pues bien vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando con nuestros invitados el licenciado Renzo Rosal y la licenciada Anabella Morfin continúe escuchando a primera hora de Emisoras Unidas